Mameluco Voy a comer el chocolate Ah, ahora empieza el vacío Ah, no lo sé ¿Qué pasa eso? Que linda, ay te fuiste Estaba en cero, me hubiera chocado todo No pasa nada Nice Pero está lindo Uff, facherísimo Uff amigo Fachero No le ganaste, nadie vio eso Quiero un chocolatito amigo Dale, porfa Seguro Te puedo pedir dos, no me gustan los nombres Bueno, doy dos, pero se tiraba a casa Obvio Te tiene caca amigo Dice que es 100% de chocolatito amigo Es amarguísimo Ah, no me encanta el chocolatito Mi vieja de Cecilia No, no, y este es amargo Amargo obrero Amargo logítico Ahí estoy, me he parado Dale Deje Deje peor, perdón No, chinito Estoy en cero amigo Tranquil Estoy en cero amigo Bien, bien, bien Estoy en cero Tengo que seguir, estoy en cero Sí, sí, sí ¿Lo comiste? No Vení acá, vení acá, vení acá Pensé que llegaba el chabón Pensé que llegaba el chabón, boludo Oh, mira esa definición hermano Se pasó a toda la def... Ah, no había defensa Y mi defensa No hay nadie No hay nadie Hace mi... Fucking auto No hay si va Espera Pumba Nice Nice job Un pase amigo Ahí sí fue intencional en el fight Menos mal Alberto Te acas una... Buenísima Ufa Tremenda Creo que les jode la rotación ahí Dépeseño No, no No llegó No pase Que jugada, boludo Lo fui a dunkear, porque sabía que el chabón le iba a hacer rebotar Buenísimo Tremendo, ahí salió, eh Rey planeado No quería que toque el piso Si, venga No, re fuerte Este partido con los angulos estoy malo, boludo No llegó Uff, casi te lo robo, perdón, amigo Uff, a mi O sea, casi No es que te lo robo, sino que casi te cago a vos No te vi el amigo, por eso me mandé ahí de Careta Me salió un pinche ahí, estaba lindo No, tenía que salir a perder el arco, ¿no? Vamos a todos ¿Se viene ahí? No Si Bien Nice, nice, nice Me asusté, amigo, no sabía donde estaba en el... Si ¡Ahí está! Dios Qué bronca, boludo Qué partido he hecho esta bola Rumble? No, compa, y nos cagamos bien a prumpadas Si Pero esto... Dale Decidido ¿Está bien? Golazo Oh, bueno, bueno Pásame ¡Chabón! ¿Cómo nos costó, boludo, hacer un gol, la concha, hermano? Dios Golazo Tres tiros al arco, tengo la... Igual ellos también tienen la banda Igual ellos también tienen la banda ¿Qué? Nos están cagando a ti Boom Buenísimo Vamos a la coña Vamos a la coña Bien, bien, bien Buenísimo Bien frenado también Oh, sí Buenisim! Buenisima! Buenisima! Ay bolud... Ah, pensi que se habia sido volauti! Esa trompada! Me acabo de intentar que lo choque! No, por eso! Dale si! Me baja eso! Limpiola! No te van a quedar! Ah! Me esta jodiendo hermano esa trompada! Me vuelvo loco! Chabon! Es la segunda vez que damos vuelta un 3 a 0! Que mierda! Que mierda! Me fue borrada! Nos quedamos en octavos! Un! Un! Colazo! Colazo! Lo escuchas? Eh? Lo escuchas en el motor de ese amigo tu? Ah si! Ta re gangoso! Jajaja! El no me jodas! 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 Amigos jugamos mas cuando eran 3! Si pasa! Joda esto! Chabon! Joda esto! Ando ando! Uy! Que tiro amigo! Uuu! Error! Menos mal que te dije! Ando ando ando! Tremendo! Ahí? Uff! Buen bompeo boludo! Me parece! No se que hiciste ahi pero... No se ni que quise hacer bro! A ver! Ah! Si lo bompeaste bien! Lo bompeo! Buen paseo! Si hola! Buen 3 asistencia el loco! Chao! Hey! Nosotros en el mismo tiempo le dimos vuelta! Son medio trolos estos! La tiro! Lo quito! Si pero lo nuestro fue épico! No eh! No no fue tan menos tiempo! Iban 2 minutos cuando hicimos el primer! A 2? Ah bueno! Más o menos! A 1.55 no iba! No son tan puto entonces! Ven ahí Ange! Diamante 3 guacho! Si si si! Porque ya estaba en cero! No estaba voliendo! Que buena! Que bueno! No se que pasa boludo! Among Us! Jajaja! Literalmente! Ah! Among Us! Literalmente! Iba re contra mil afuera y... Bien! Bien cortado! Eso equipo! Vamos! Piso piso piso! Y barro! Vamos! Me estoy carriado! Mojón! Mojón! Vamos loco! Vamos! Bien ahí Ange! Dale Lauti! Dale! Dale que va! Dale que va! Me van a joder los colores acá! Dale! Estaba pensando eso mismo! Espero tomar! Ah! Papi! Vení para acá! Vení! Vení! Asqueroso! Te lo hagas! Chocando! Ja! Chocando! Chocking! No, para eso! no! Jajaja! Ay! Me falta un poquito! Pus! Uhhh, que jugadón. ¿Te he durmiado o lo comí? Compáseme. Bien fakeado, Yanchi. Jajaja. 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 Olvídate la pelota, Sandy. Jajaja. 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 Lo agarrás, si. Ay no. Uy. No. Nah. Jajaja. No. Jajaja. 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 Qué. Jajaja. 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 Uhhhh, que bajón. Bueno, 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 bueno. A ver si nos calmamos. Uh, toque encima. Lo que pasa es que encima justo vi que no fue el chon. Acá ni un pedo le tiró el 4B. Ni un pedo, boludo. Un tío boludo. Ahí está. Ajá. Nice. Todo por bompearme, pedazo de bebé. Ay, boludo. Alicó, boludo. Pensé que lo habías hecho vos. No. Le dié la asistencia. Gracias, gracias, Gil. Gracias, gracias. Bien, bien ahí vos. Buah. Puto de mierda. Adiós, sí. Buenísimo. Buenísimo. Qué ángulo, boludo. Vos. Ah. Sí. Ahí tenes, ahí tenes. Seguí bompeando buen choque, buen choque. Me encanta como huele a Salami, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, casi te la saco. Buenísima, Santi, mira como huele ese tío. Bueno, en serio. Buenísima. Uff, amigo, que bola. Buen tiro, Anche. Gracias. Uff, amigo, que trompada, 118 eh. Sigue, 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 sigue. Si, si, si. Ay, no llego. Si, si, si. Bien, bien, bien. Puteto, boludo. El pedo llego. Que buen pase el Audi. Que fue ese pase, boludo. Lo vas a gonquear. Baja el 1. Vuelvo. No. No. Uff. Bien. Uff, uff, uff. Quién saló. Que hace. No llegó. No, arco, 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 arco. No, le re. La concha de mi madre. No, me empató la concha de mi hermana. No. ¿Se refueron? ¿Se refueron? ¿Se refueron? ¿Se refueron? Sí, entró. Dos segundos. Y preparó.